¡Ya está! ¿Quieres que grabes? Sí, sí. Tú mira a mí, mira a mí serio. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡No me pongo las cosas pesadas! ¡Son dos ollas! Es una experiencia religiosa. ¿Cómo era esa canción? No, no, cien abrazos mejor. Eso es. ¡Dos! ¡No estás, a favor! ¡Espera! ¡Qué putada que te metí! ¡Toma! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Ay, por aquí! ¡Y tres! ¡Belísimo, Dios! ¡Y tres! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Dios, que me he pasado! ¡Aguien! ¡Vale! ¿Cómo le has hecho a la de ahí? ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Están bien! ¡Y mierda no le he grabado! ¡Yo estaba viendo que se daba la vuelta a la marquera y se quedaba atrapada adentro! ¡Una, dos y tres! ¡Vale! 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 ¡Vale!